Flor y Canto presenta En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Palabra de vida de el Santo Evangelio según San Juan, capítulo 12, versículos del 13 al 25. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas. Y a los que vendían palomas les dijo, quiten todo de aquí y no convierten en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento sus discípulos acordaron de lo que estaba escrito, el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle, ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús les respondió, destruyan este templo y en tres días lo reconstruiré. Replicaron los judíos, cuarenta y seis años ha llevado la construcción de este templo y tú lo vas a levantar en tres días. Pero él les hablaba del templo de su cuerpo. Por eso cuando resucitó Jesús entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Mientras estuvo en Jerusalén para las fiestas de Pascua, muchos creyeron en él. Al ver los prodigios que hacía, pero Jesús no se fiaba de ellos, porque los conocía a todos y no necesitaba que nadie le descubriera lo que es el hombre, porque él sabía lo que hay en el hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, escuchamos este fragmento del Evangelio y nos podemos imaginar la grandeza del templo de Jerusalén. Quiero decirles que en el mundo, en ese momento, era la construcción más grande, así de enorme, de extraordinario, era el templo de Jerusalén. Un gran orgullo para los israelitas. Y bueno, pues estamos escuchando que se había hecho durante cuarenta y seis años. Y el Señor Jesús habla de que lo va a destruir y de que en tres días lo reconstruirá. Pero el mismo fragmento del Evangelio nos aclara, no se refería al templo en cuanto a lo físico, sino a su cuerpo, porque Cristo resucitaría. De tal manera que cuando nosotros escuchamos que el Señor Jesús dice, no hagan un mercado de mi templo, entonces podríamos pensar, yo soy el templo vivo de Dios. Y entonces, ¿cómo anda mi mente de cochambrosa? ¿Cómo anda mi mente de malas ideas, de malos pensamientos? Algunos de venganza, algunos de robo, algunos de tristeza, de pena, de miedo, de angustia, de suicidio. Yo recuerdo un hombre que, un señor que me decía, padre, está mal que yo pida, que le pida a Dios que le vaya mal a los sujetos que asaltaron la tienda de mi sobrino. Yo decía, yo te entiendo en cuanto a sentimiento, pero Dios nos pide otra cosa, incluso para los que nos persiguen y hacen el mal. Oremos por su conversión. A veces nos es tan cotidiano hablar mal de los demás, sin darnos cuenta que, por ejemplo, aquel que levanta un chisme, que difama a otro, no solamente está dañando la vida de otra persona, se está haciendo daño a sí mismo. Y peor todavía, cuando se convierte en un mentiroso contumaz, tan cínico, que miente una y otra vez, que hasta parece que se cree sus propias mentiras. A veces hay quienes gobiernan de esa manera, pero a veces hay quienes a través de los medios de comunicación de eso viven, de levantar chismes. Y lo peor, cuando a veces en una comunidad, aún en el propio hogar, hay quien divide a otros. Por eso debemos de revisar lo que hay en nuestro corazón. Habrá otros que llevan su mente de pornografía. Habrá otros que llenan su mente de ocio. En casa, mi mamá decía una frase, hasta el tiempo perdido, hasta los ángeles no lloran. No siempre sabemos utilizar muy bien nuestro tiempo. En otras ocasiones estamos enojados, molestos con los demás. A veces buscamos ya no solamente aquel que me la hizo, sino a ver quién me la paga. Bueno, pues el tiempo de la cuaresma es para revisar, a ver, cómo están mis pensamientos, cómo están mi corazón, cómo están mis labios. ¿Qué es lo que yo veo? ¿Qué es lo que yo digo? ¿Qué hablo? ¿Qué es lo que yo pienso? ¿Qué es lo que yo siento? Porque entonces es ahí donde podemos ponerlos delante del Señor y humildemente reconocer nuestras faltas y pecados. Perdóname, Señor. Porque no he sabido utilizar los dones que tú me das. En ocasiones porque no me había dado cuenta. En ocasiones porque el ambiente me está orillando a aquello. Pero tengo que romper esa cadena. Cuento con tu gracia, con tu perdón, con tu amor, con tu palabra que me instruye y que me lleva o me invita a tomar el buen camino que me conduce hacia ti. Sí, Señor. Señor, en este domingo, en este día, en donde nos reunimos para escuchar tu palabra. Junto con mis hermanos, o por lo menos yo, desde lo más profundo de mi corazón, quiero decirte, ven y sáname, cámbiame, límpiame, purifícame, perdóname, Señor. Porque este templo, la vida que tú me das, quiero entregártela lo más puro que sea, lo más pura que sea posible. Y quiero amarte entonces amando y sirviendo a los demás. Ven y derrama tu espíritu en mi corazón. Actúa en mi vida, Señor. Jesús, que todos te conozcan y te amen, es la única recompensa que quiero. El Señor está contigo, el Señor está con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, sobre México y el mundo entero. Amén.